¡Hola! Bienvenido a Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy y como cada mes os voy a enseñar las novedades en servilletas para decoupage que ha traído la página de venta online de Pinto de Blue. Además, este mes voy a probar en alguno de los vídeos este pegamento para decoupage estilo antiguo de American Deco Art. Os dejaré el enlace a este pegamento en la cajita de información del vídeo y también os voy a dejar ahí toda la información para comprar las servilletas en Dipinto de Blue. Y mientras te voy enseñando los modelos que han venido como novedad este mes, te cuento que Dipinto de Blue es una página de venta online de servilletas para decoupage. Tiene más de 4.000 modelos y envían a todos los países. Si tienes cualquier duda, en la misma página hay un apartado de preguntas frecuentes que seguramente encontrarás respuestas y si no, también tenéis un apartado de contacto para contactar con ellos y preguntarle lo que quede. Las servilletas las compras por unidades, no por paquetes. Si necesitas dos servilletas, compras dos servilletas. Como ya os he dicho, también envían a todos los países y os voy a dejar toda la información debajo del vídeo en la cajita de información donde pone más. Como estáis viendo, este mes la temática es variada. He cogido marineras, de paisajes... Eso sí, como estamos en la fecha de cerca de Semana Santa, he cogido algunas que traen temática de huevo de ascuas, que son súper bonitas, que las vais a ver un poquito más adelante. Veis, de paisajes marinos. Esta de un campo así con color lavanda y una bicicleta, también muy bonita. Esta me gustó mucho porque tiene la tabla de surf y el coche. Ha sido un paisaje muy, muy bonito. Con las palmeras, muy bonita. También otro paisaje más con flores y el mar de fondo. Esta que tiene un montón de sellos de flores, toda entera de sellos. La podéis utilizar entera o recortar los pequeños sellos e ir decorando una caja, por ejemplo. Un ramo de flores con tulipanes rosas. Esta también es muy bonita con fondo blanco, una ramita amarilla y color marrón. Esta que es súper bonita con rosas y además fondo blanco que es muy fácil para integrar. Esta es una rosa grande. Varias flores parecen flores de almendro. Esta me encanta, la frida grande y la pequeñita. Estaros atentas que pienso hacer un tutorial este mes con estas servilletas. Los donuts. Estos gatitos tan preciosos. Esta con flores y un fondo azul claro. Las flores también preciosas. Os las abro para que veáis bien. Fijaros que bonita, que elegante. Esta que es como una especie de azulejo. Esta es también de azulejos, azul con muchos diseños diferentes. Esta en un fondo blanco clarito con unas flores blancas muy bonitas. Esta viene en dos. Bueno, hay más colores, pero yo cogí dos para que veáis. El marroncito y el color turquesa. Son como unas flores bordadas también muy alegres. Esta es súper graciosa. Viene solamente una cara, pero fijaros que cosa más graciosa para decorar algo para un niño. Me encanta. Esta es un paisaje marino con dos barcos. Esta también me parece muy bonita para decorar una caja, muy elegante. Estas que, bueno, a mí me recuerdan al encaje. Son como de encaje. Esta que es rosita clara, la otra que es un verde muy pálido y esta es otro modelo diferente, pero también es como encaje. Queda muy bonita porque parecen relieves. Esta que es todo el borde de flores. Fijaros qué colorido. Esta también, todo el borde de margaritas. Más flores con fondo verde. Esta también os la voy a abrir para que veáis los dos diseños que tiene de flores. No sé, me parecen estilo así japonés, pero son súper bonitas. No sé cómo se llaman estas flores, pero a esta servilleta me encanta. Continuamos con un paisaje de peces, también estilo japonés. Esta que tiene flores y un pavo real con fondo blanco. Estas que son ya, ahora vienen las de Pascua, de huevitos de Pascua. Esta es una cestita muy bonita, vintage, con los huevos de Pascua. Otra más de huevitos, los pollitos, la gallina y el nido. Esta también es muy chula, con los huevitos de Pascua y el conejo. Más huevitos de colores. Y los pollitos con los huevos decorados. Esta bicicleta rosa, con flores, con fondo blanco. Estas flores tan bonitas. Muchas rosas. Un ramo muy grande. Esta tan simpática, con el panda, dos animalitos. Esta tiene un fondo verde menta, muy chulo. Y flores negras, rosas, amarillas. Esta con fondo blanco, tiene flores rositas. Parecen flores de almendro. Estas sí parecen flores de almendro. Estas son florecitas redondas, con varios tonos de rosa. De este modelo he cogido tres. Hay tres colores diferentes. El mismo modelo, con diferentes tonos. Esta primera tiene diferentes tonos de rojo y amarillo. Esta segunda, un fondo azul clarito, con diferentes tonos de rosa. Y esta, en tonos lavanda y amarillo. Es el mismo diseño, con diferentes tonos. Fijaros qué bonitas las tres y qué alegres. Y seguimos con esta, que tiene un fondo blanco con diferentes flores de colores. El fondo blanco es muy fácil de trabajar, ya lo sabéis. Ahora vamos con esta, que tiene muchas partes para recortar. De estilo vintage, muy bonita. A mí me encantan todas. Esta también me parecieron muy curiosas, porque son como pétalos. A mí me recuerdan a pétalos de colores. Y la tenemos en tonos rosas y en tonos azules. Son diferentes tonos, pero dos servilletas del mismo diseño. Esta del gatito, súper romántica. Esta con piñas, con flores. Piñas hechas de flores. Con mariposas también, claro. Esta tiene, parecen azulejos en diferentes diseños. Esta para recortar. Esta, que es un fondo como de plantas y unas mariposas, con tonos verdes. Esta, que dan ganas de comérselas. Fijaros cuántos trocitos de queso, qué rico. Esta de los flamencos, con las flores. Qué chula. Esta con unos tonos como el fondo de acuarela y unos tulipanes. Y está súper simpática para un cumpleaños, para hacer algún regalito para un bebé. También quiero enseñaros estas que he cogido, que están en últimas unidades y tienen un precio reducido. Están muy, muy bien de precio. Y son infantiles, porque quiero hacer algún regalito para mis sobrinos. Y con estas servilletas de temática infantil, no me digáis que no están chulas. Se me ocurren varias cositas que les quiero hacer. Y con estas servilletas de coches, de monstruos. Mira qué chula. Con el coche grande este. De esta creo que he cogido más. Y esta también, con los cohetes, los planetas. El robot. Los colores me encantan. Pues estas están en precio reducido. No recuerdo ahora exactamente cómo se llama el apartado, pero son últimas unidades, creo. Precio reducido por ser las últimas unidades. Esta con el puño y los rayos. Esta del coche creo que ya la he enseñado. A ver. Sí, esta ya la hemos visto, que es la del coche. Lo que pasa es que el fondo creo que es diferente, está un fondo rojo más fuerte. Y también estas que hace poco hice una caja para bebés y me preguntasteis sobre las servilletas de bebés. Pues fijaros estas que están súper baratitas y qué cosa más mona para un regalo para un recién nacido. Esta es la de niña. Y esta es la de niño. Son ideales, unos colores muy bonitos, ¿veis? Y por último quería enseñaros también una novedad que ha traído Dipinto Di Blue. Que es una servilleta en tamaño grande, de 22 centímetros, bueno, 44 centímetros abierta. Y es un material diferente. Es el tejido o material llamado Duny Soft. Este material es parecida a las Linclas, pero más suave es. Esto sí que parece tela. Si podéis apreciarlo, la textura parece fieltro. Son súper resistentes. Ya os digo, parecen tela. Pero son servilletas de decoupage. Así que también voy a hacer un trabajo con este nuevo material para probarlo y que veáis cómo resulta. De momento tienen estos dos diseños que son también muy bonitos. Y los vamos a probar. El tejido se llama Duny Soft. Te recuerdo que te dejo toda la información en la cajita de descripción del vídeo. Tanto de Dipinto Di Blue como de este pegamento vintage que vamos a utilizar en algún tutorial en este mes. Y ya, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito para todos y para todas. Hasta pronto, amigos.